madridistas estamos de vuelta con un nuevo episodio de la transformación del estadio santiago bernabéu y hoy os vamos a contar todos los secretos que esconde el mantenimiento del terreno del juego comenzamos para el capítulo de hoy me acompaña hugo díaz hugo qué tal cómo estás muy bien fernando cómo estás tú encantado de tenerte hoy aquí hubo es el jefe de proyecto del atj que es la automatización del terreno del juego no así es entonces eres la persona que nos va a contar un poco todos los secretos que guarda el terreno del juego que no son pocos no así es no son pocos no son pocos bueno para empezar obviamente no estamos en día de partido y a mí lo primero que me impresiona es que aquí no hay terreno de juego no hay terreno ha desaparecido completamente bueno pues el terreno de fuego lo tenemos en estos momentos en su cueva lo tenemos en el hipogeo a buen recaudo mientras tanto pues está utilizando el espacio disponible que tenemos aquí una losa de unos 8.000 metros cuadrados multifuncional y en este caso lo que se está haciendo es continuar con la instalación del video marcador 360 grados así es muy bien pues además si os fijáis si vamos caminando por aquí tenemos estos carriles que entiendo que es por donde se desplazan las bandejas si por aquí en concreto lo que circulan son los carros los carros son los que los elementos que utilizan para mover para trasladar las bandejas desde su posición en modo partido a el hipogeo a su posición en el hipogeo y todo ese proceso de traer las bandejas y guardarlas más o menos que suele tardar bueno el tiempo total del sistema automático va a estar en torno a las seis horas un poquito menos de seis horas muy bien pues nos hemos venido hasta la banda del lateral oeste que durante los partidos se puede ver cubierta con una moqueta azul pero que ahora mismo se ha retirado y lo que deja a la vista es esto que es esto esto es la tapa la tapa del hipogeo esto es una estructura metálica de 750 toneladas aproximadamente que se encarga de tapar el hipogeo hace que se mantenga las condiciones agronómicas adecuadas dentro del hipogeo y que permite en modo partido pues ajustar contra la bandeja 6 que es la que está más cercana al lateral oeste y permite la ubicación de las sus televisivas y bueno pues la conexión contra la grada en voladiza claro porque realmente donde está ahora mismo la etapa durante el partido es donde está la última bandeja sería césped no correcto aquí se ubica la sexta bandeja más o menos hasta donde estamos ahora mismo hasta aquí llega al campo en modo en modo partido si así es si te parece vamos al hipogeo perfecto vamos al hipogeo estamos ahora mismo en el nivel 4 del hipogeo y antes de entrar en detalle hugo yo te tengo que decir que tú estás muy acostumbrado a estar aquí abajo pero para una persona de a pie normal esto es una locura esta estructura esto que habéis creado es impresionante es una locura fernando ahora es que es una locura hay que tener en cuenta de que estamos hablando de seis bandejas cada una de ellas pesa del entorno entre 1300 1500 toneladas en función de la cantidad de agua de riego que lleven que miden 105 metros de largo y que miden 11,6 metros de ancho son monstruos cada uno de ellos son monstruos también me parece muy interesante que estamos aquí con el terreno de juego y se pueden ver todavía las líneas donde está el agujero para el poste ahí estaría el punto de penalti entiendo que la labor de precisión así es importante es fundamental es fundamental tenemos que tener en cuenta que el punto de penalti por ejemplo es un buen ejemplo se corta a la mitad y una vez que se sube tiene que encajar las dos partes como es obvio muy bien madristas pues ahí tenéis todas las curiosidades hubo muchísimas gracias por estar hoy con nosotros ha sido un placer y nada ahora lo que vamos a hacer es continuar con jose que nos va a contar algunos secretos del mantenimiento del césped estamos con josemaría que es el jefe de terrenos de juego y jardinería del real madrid ya hicimos un vídeo contigo cuando el césped estaba en superficie pero desde entonces han cambiado mucho las cosas muchísimo ahora nos encontramos en el hipogeo y aquí las condiciones de cultivo son unas condiciones completamente artificiales en las que buscamos simular lo máximo posible el aspecto de estar en el exterior me gusta voy a aprovechar que tenemos la máquina pasando en estos momentos cuéntanos qué es esta máquina y cuál es su función bueno esta máquina la utilizamos igualmente el interior y y es una máquina que lo que eso es una pinchadora que lo que va haciendo es descompactar el terreno airearlo mejorar las condiciones del sustrato además de conseguir las condiciones de dureza óptimas para el juego y ya aprovechando que estamos aquí cuánta luz necesita el césped cuánto riego necesita de forma diaria más o menos vale bueno pues ahora mismo en esta fase en la que estamos aproximadamente de luz de crecimiento estamos en 16 horas de luz de crecimiento de las cuales la primera hora y la última hora simulan el amanecer y el aterrecer va aumentando en intensidad durante la primera hora y disminuyendo en intensidad hasta su apagado en la última hora durante el día para trabajar tenemos esta luz blanca que es una luz de trabajo para poder ver bien y el riego más o menos estamos regando una o dos veces de durante el día con las cerchas de riego que digamos que ponemos una boquilla con la salida que son tenemos distintos tipos de boquillas hay una que es para el riego que da más cantidad de agua y sin embargo cuando tenemos que hacer tratamientos de fertilización cambiamos la bonquilla que la gota es mucho más fina para distribuir lo mejor sobre la hoja del césped y que absorba bien los nutrientes también he podido observar que el operario que está ahora mismo trabajando con la máquina lleva patucos porque es esto bueno esto lo tenemos que llevar ahora mismo todos los trabajadores que entramos en contacto con el césped aquí buscamos las mejores condiciones para el crecimiento pero también hay que tener mucho cuidado con las posibles enfermedades que puedan entrar porque en estas condiciones tan óptimas también podrían desarrollarse con facilidad entonces somos muy cuidadosos con las desinfecciones de las máquinas con las desinfecciones de la ropa y estamos usando estos patucos desechables para que no haya ningún contacto del exterior con el interior del césped nos hemos bajado al nivel 6 porque aquí se puede diferenciar enseguida lo que para mí son distintos tonos de luz pero que en verdad tienen toda su funcionalidad no si aquí lo que podéis ver es cómo funciona la luz de crecimiento este esta luz que veis más de color rosado es la que utilizamos para dar los espectros necesarios de luz para realizar la fotosíntesis la planta con esto conseguimos que el crecimiento sea el adecuado de la planta y además tenemos la característica que aquí por primera vez se ha puesto un sistema en el que podemos modular esas longitudes de onda para en función de las necesidades que tenga la planta aportar más un tipo de iluminación y otra y que la la planta se desarrolle correctamente según la necesidad que tengamos con el desarrollo al final necesitamos que aquí en el hipogeo tengamos las mejores condiciones tanto de luz como de temperatura como de riego y eso lo conseguimos al final con todos estos sistemas correcto lo que hemos buscado es con el sistema de climatización tener las mejores condiciones de temperatura humedad tenemos también un sistema de inyección de co2 para favorecer la forma el crecimiento y la fotosíntesis además tenemos un sistema de riego por carros que veréis durante el vídeo y de fertilización donde directamente alimentamos a la planta a través de ese riego con lo cual están casi todos los principales parámetros para el crecimiento y desarrollo de la planta están totalmente controlados aquí bien pues nada jose muchísimas gracias por contarnos un poco los secretos que tenemos aquí en el hipogeo madridistas como siempre esperamos que os haya gustado este vídeo si es así apoyarlo con un like y nos vemos en la próxima